Y para ti mi león, mi leoncito, mi ratito, ahora es que mi gatito que anda maullando por los tejados Bueno pues ya estás a punto de que te den eso, eso que tanto querías ¿Qué es eso? Ven una firmita a lo mejor o un crédito de la vivienda, un terreno, una casa O que se solucionan cosas de cuestiones financieras Cuidado con lo que dicen las letras al final Pero tú de que tienes en este año lo que quieres, lo vas a obtener Ya dejas de maullar y estar así como de, ay es que a mi nadie me quiere y todos me odian, nada de eso Ya dejas de estar arañando el papel del baño y los mosaicos para darle la oportunidad a tu inteligencia A tus placeres y tener lo que tú te mereces, Leo